Concluyó la primera cumbre internacional de mujeres Avia Ayala. Se realizó en el municipio de San Benito con la participación de siete países. Muy importante la ponencia de cada uno para esta gran propuesta a la ONU, como mujeres indígenas de Avia Ayala, con las diferentes mesas de trabajo en el tema del cambio climático, nuestra madre tierra, los sistemas de vida para resiliencia del cambio climático, pero también en el tema de las violencias de mujeres. Por ejemplo, una de las mesas más fuertes que ha habido es el tema de los feminicidios. Los jubilados de Bolivia tendrán un incremento en sus rentas de 1.5% desde junio de este año y será retroactivo al mes de enero. Entendiendo el planteamiento de los compañeros, que no es mucho, algunos puntos que hemos legado en total 1.40, 1.50, o sea, 1.5 legas a 1.5. El comandante general de la policía confirmó que el exministro Arturo Murillo transfirió cuatro cajas fuertes a su ex cuñado y otras personas. Tras allanar sus viviendas, incautaron documentos. Una vez que él ha abandonado el país, fueron transferidas, entre comillas, por poder, a su cuñado, el señor Brice, quien ha cerrado estas cajas el 15 de abril. En este momento, estas cajas que estaban registradas a nombre del señor Murillo están siendo alquiladas por otras personas. La policía realizará controles en espacios públicos y locales nocturnos para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. La policía boliviana tiene un plan operativo que lo que pretende en principio es generar conciencia con la ciudadanía. No se van a generar por instrucciones del señor Ministro de Gobierno y en línea con la política gubernamental ningún tipo de multas de carácter económico pecuniario.